ah aquí Que los teléfonos no se usan aquí Ajá Y pues de 1911 Hay que llamarlo coño Y si no me dan un tiro a ti coño Que se escuche Compáles Mire Espérate Mire, mire, mire donde ya Soy yo, hoy te combalo coño Con dignidad Somos el mejor dúo Con la astucia Prefieres de nosotros coño Con los granos Vamos para allá A la victoria Yeah Ay que no estive coño Venga coño Ay que no estive Ay que no, ay que no Te mando Estive, ey que no A la adora Ay Dios Lo pedimos compadre Pero por qué no te mandaste Por que usted se mandó Yo no me mando el coño Que no Usted se se mandó Mentira, es usted que se mandó primero Ah, quién está a ir mao Usted está a ir mao Usted está a ir mao Menos el coño Yo no, yo no Yo no, yo no, yo no Yo no estoy a ir mao Yo sé por qué no estoy a ir mao A un niño tan chiquito, coño, mandándosele Bueno, usted se mandó primero, mala fe Yo no me mandé, usted se mandó Pues usted que me dijo que me mande Ya cállate, coño Mi mamá, si sobrevivamos Compadre, miren ahí, mi violín Compadre, déjenme ir Corre, coño ¿Qué es esto, coño? ¿Qué le va a dar a usted? Mira, una mochila Ay, no mochila, ¿qué nos salvamos? Nos salvamos, Dios mío Una mochila Mira, ve que tiene, mira, ve que tiene Ay, está rápido Compadre Una granada Hay una granada, coño Sigue, 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 busca, busca Una mina Ay, Dios, una mina Compadre, encontró Un revuelve Hay un revuelve Un revuelve Espera, espera, espera Las manos, agarra ahí Estas manos de las que se va a encontrar, coño Va a encontrar una vaina grande No es más grande ¿Qué, compadre? Ya no voy a ganar de la puta ¡Esto es de mierda, coño! Ay, Dios mío, que es mi ¡Esto es de mierda! ¡Esto es de mierda! ¡Venga, no me deja así, coño! ¡No se me pegues! ¡Venga, mi gente! ¡Esto es muy buena! ¡Iba a tirar! Los niños no se bajan ¿Que no se bajan? No se bajan ¿Para qué? ¿Que se bajan? Se bajan o se bajan ¿No se sienten la luz? ¿No se sienten la luz? Miren Si pero miren Oiga ¿Tú para que se bajan? Vete, vete, vete Yo no voy a discutir ¿De qué ha dicho eso? ¿De qué ha dicho eso? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Fue! 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 ¡Fue el que dijo! ¡Fue lo que dijo! ¡Fue! ¡Fue lo que dijo! ¡Fue le dedo mano! ¡Pue él claro! ¡Fue lo que lo dijieron que tenía que matarは! ¡No! ¡Usted no lo quería! ¡No lo quería! Usted no lo quería ¡Su cuido cutés rompo Que te rompo de pa' ¡Fue el que dijo! ¡Fue el que dijo! ¡Suscríbete al canal!